Me gustaba bastante. La verdad que creo que el marco de nuevo está claro, sin insistir en la defensa de los servicios públicos. Y me parece muy bien la idea esa del ruido, que es un poco como, en vez de denominar la crítica hacia las élites... Claro, en vez de ir a la antipolítica, habla de otro tipo de... Puedes acabar ahí realmente. Tú ves realmente esas imágenes y podrías acabar. Y como que si en ese momento paras el vídeo, podrías llevar hacia el hartazgo de la ciudadanía, el que lo está viendo, pero como que luego lo rediseña y lo lleva a la mente hacia... Si parece un vídeo como eso, como regenerador, de nosotros hacemos la política de otra manera, nosotros defenderemos los servicios públicos, tal. Yo creo que es un vídeo que activa, atractivo. Yo creo que la campaña que está haciendo Más Madrid, Mónica García, es la que debería estar haciendo el PSOE. Tú ves el vídeo del PSOE y dices, ¡qué pereza! Un vídeo más de campaña. Es que me estoy aburriendo. Y el de Más Madrid es diferente. Sí que sabe llegar al electorado que quiere llegar. Y yo creo que luego lo veremos en las tendencias. Y yo creo que las tendencias en las encuestas van bastante acertadas. De que mientras Más Madrid está en la alza, el PSOE está a la baja. No creo que la gente ya está fantaseando con que se pueda llegar a dar un sorpaso. No lo creo. No lo creo. Es complicadísimo. No creo porque la campaña es corta, pero... Sí, pero que el PSOE... No, sí, al final, sí es verdad que Más Madrid está recogiendo mucho de ese voto del PSOE, ¿no? Que puede estar más desacertado. Claro, pero el voto que es móvil, ¿no? Hay un suelo, igual que hay un suelo que tiene el PSOE, y es que de ahí no lo va a bajar. Luego hablaremos del suelo del PSOE, porque luego he preparado lo del histórico para ver cuál es el suelo del PSOE. Y Ayuso también ha comentado esto del suelo del PSOE. Luego lo comentaré. Bueno, y luego decir también, o señalar, mejor dicho, ¿no? La importancia que le da, por ejemplo, a la mascarilla, ¿no? Que la pone ahí también, ¿no? Como, no sé si, pues, ese sentido de responsabilidad, de que está con ello, relacionarlo también con la sanidad pública y demás. Y yo creo que puede tener su sentido, ¿no? Además, Más Madrid tiene... Es decir, es un partido que...